Elegí trabajar, elegí comentar una película que se llama Elefant, Elefante, del director Gas Van Sand. Oh, hello. Hi. What's wrong? Nothing. You were crying. Yeah. Is there something bad? I don't know. I'll see you later. I have to go to a K-Straight Lines meeting. Okay. 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 Empiezo con una pregunta que me hace formular la película, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la relación entre la excepción y la norma? ¿Bien? Me lo pregunto por qué esta película tiene como fondo, que incluso recrea, un suceso excepcional, catastrófico incluso podríamos decir, que ocupó páginas y páginas de diarios cuando ocurrió en abril de 1999. Estoy refiriendo a la masacre de la escuela preparatoria o High School de Columbine, en Estados Unidos. La película que a mí me interesó proponerles ver, pensar con ella, es una película que tiene varios puntos a favor, estéticos e intelectuales. Se apunta a varios de estos puntos, en particular uno que tiene que ver con el desplazamiento. No va a hablar principalmente, ni directamente, ni únicamente de ese suceso brutal, sino de la normalidad de un día cualquiera de una escuela de Estados Unidos, una escuela secundaria de Estados Unidos. En primer lugar diría que no hay problemas edilicios de esos que suelen aquejarnos a nosotros, que vivimos en América Latina, más bien todo lo contrario, de impresiones que están resueltos hasta con suficiencia, con lujo. Nada pasa particularmente grave que anticipe el desenlace que va a ocurrir en la película. Sin embargo, sin embargo, se ponen de relieve varias cuestiones normalizadas, varias cuestiones que son parte del usual. Como vieron en este fragmento que me interesó compartir con ustedes, que bien podría ser cualquier otro, porque la vida en esta escuela ocurre mucho más en los pasillos que en las aulas. La sociabilidad entre los mismos estudiantes, que tiene mucho de maquinal, de convencional, que tiene mucho de distendida pero también de distante, ejerce más gravedad sobre ese día ordinario en la escuela que aquello que suponíamos definir la escuela. Por otra parte, sin ser apabullante, la belleza se hace presente casi cuadro por cuadro en esta película. Es la belleza que portan nuevos y nuevas. Es también la de los tonos de los árboles, que son tonos de otoño, la de la música, que solo hasta el final entendemos que debería habernos preocupado bastante más. Lo que repuscular es dominante en la película, lo repuscular, lo tenue, que parece indicar un languedicimiento que se desgarra tan solo en las últimas escenas de la película, que son escenas de violencia. En la perspectiva que a mí me interesa esta película, es tal la perspectiva que me interesa en tanto que hace sobresalir una crisis. Una crisis que antes de implicar a las armas, armas empuñadas por jóvenes, es una crisis silenciosa, una crisis de vacío de sentidos, y que hoy atraviesa buena parte de nuestras prácticas. Yo diría, la insustancialidad que amenaza muy de cerca lo que hacemos. Crisis que se prefiere no ver, como el elefante que está ante los ojos de todos en una habitación, y que muy lejos de ser escolar, es la crisis de una experiencia civilizatoria. El desafío de todo maestro es el de ponerle límites a ese vacío, hacerlo con sus herramientas, con las clases, cómo le ponemos fronteras, cómo le ponemos cartones a esa crisis. Bien. Y creo que ante todo, esa posibilidad, decía yo, con nuestras herramientas, tiene que ver con la posibilidad de poner ante los estudiantes, ante sus ojos, materiales de la cultura que, por su riqueza, condensan lo más valioso del mundo. Lo más valioso del mundo y de lo que, las más de las veces, no hacemos sino desprendernos, fugar de él. Dejando de este modo, como escribía el filósofo Marcuse varias décadas atrás, que pueda correr y volver a entusiasmar el espectro de un mundo que podría ser libre. En Elephant casi no ocurre nada en las aulas. Está ausente el esfuerzo, que sabemos, no siempre corona como lo esperábamos, el de transmitir la cultura. Pero la decisión de ir hacia este lado tiene al menos la chance de hacer la diferencia. Gracias por ver el video.